¡Suscríbete! Llega con el auspicio de la tienda de www.carrosok.com Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021 Jimena Tabara, Headhunter de todas, la mejor Efecto ambiental, responsabilidad global ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK Autoridad Automotriz En otro segmento más de Carros OK En Vivo Vamos a evaluar cuál es la marca de vehículos eléctricos más vendida en el mundo Si comparamos a nivel internacional Vamos a encontrar por ejemplo que BYD lidera el mercado con un poco más del 95% Pero la venta de vehículos está conformada por eléctricos Y vehículos híbridos enchufables Y en este caso estamos hablando de 1.200.000 vehículos más o menos que vende esta marca china Pero los vehículos eléctricos son algo de un poco más de 600.000 vehículos Sin embargo Tesla es el que domina la venta a nivel global de vehículos eléctricos puros Un poco más de 800.000 vehículos son los que la marca norteamericana Tesla vende en vehículos eléctricos En la nota que ha preparado nuestro equipo de producción Van a ver ustedes el componente de las diferentes marcas automotrices Que están involucradas con el sector automotriz del tema eléctrico Las ventas mundiales de vehículos eléctricos continúan fuertes Durante el primer semestre de 2023 se entregaron un total de 6 millones de nuevos vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables Un aumento del más 40% 4,27 millones eran eléctricos de batería puramente eléctricos Y 1,76 millones eran híbridos enchufables Los resultados preliminares de julio muestran nuevamente un crecimiento del más 40% BYD casi duplicó las ventas del primer semestre a 1,25 millones de unidades Lo que lo sitúa en el puesto número uno en el ranking mundial de ventas de vehículos eléctricos Con sus 633.000 ventas de híbridos enchufables incluidas Contando únicamente los eléctricos de batería Chasla sigue liderando por un amplio margen con 889.000 unidades entregadas en el primer semestre En la cima, BYD vendió casi el doble de eléctricos de batería más híbridos enchufables en comparación con el primer semestre de 2022 BYD es el mayor fabricante de híbridos enchufables y el segundo mayor fabricante de eléctricos de batería Actualmente, la empresa vende 17 modelos eléctricos de batería y 8 modelos híbridos enchufables Chasla lidera las ventas mundiales de eléctricos de batería por un amplio margen Con una cuota del 20,8% de todos los eléctricos de batería vendidos en todo el mundo Con un crecimiento del más 57% en el primer semestre Chasla volvió a ganar cuota en el sector de los vehículos eléctricos, al igual que BYD Algunos original equipment manufacturers de vehículos eléctricos priorizan el crecimiento del volumen y la participación de mercado Como BYD, Chasla, GAC, Ajon y Li Auto O protegen los estrechos márgenes que pueden tener en los vehículos eléctricos como Volkswagen, Stellantis, Hyundai, BMW, NIO y Volvo El suministro insuficiente de baterías frena a Ford y GM Muchos otros se enfrentan a una situación desesperada sin aumentar los volúmenes ni alcanzar el punto de equilibrio Sin ventas rentables de que los respalden Los resultados del primer semestre en cuanto a volúmenes y crecimiento indican dificultades para varios OEM chinos en el ranking de los 25 primeros La parte otros original equipment manufacturer contiene otras 25 empresas con volúmenes de ventas decrecientes e insosteniblemente bajos El 11% de la producción de vehículo eléctrico urbano de China 428.000 Unidades de turismos y vehículos comerciales ligeros Se exportó durante el primer semestre de 2023 en su mayoría eléctricos de batería Dos tercios de estas exportaciones fueron marcas no chinas con Tesla 166.000, Volvo Polestar 49.000 y Renault Dacia 27.000 a la cabeza Las marcas chinas representaron 149.000 exportaciones de vehículo eléctrico urbano durante el primer semestre de este año Casi tres veces el volumen del primer semestre de 2022 Los exportadores más fuertes son Zike, MG, Maxus, 80.000, BYD, 42.000 y Jelly, si se incluye Leng Company de 18.000 Para todo el año 2023 se espera ventas de 14 millones de vehículos eléctricos Un crecimiento del más 33% con respecto a 2022 Con los eléctricos de batería alcanzando los 10 millones de unidades y los híbridos enchufables, 4 millones de unidades Para finales de 2023 se espera 40 millones de vehículos eléctricos en funcionamiento Contando los vehículos ligeros, el 70% de los cuales son eléctricos de batería y el 30% híbridos enchufables El patrón de crecimiento regional ha cambiado Las ventas de vehículos eléctricos en China aumentaron un más 37% en el primer semestre de 2023 interanual En comparación con el más 82% en 2022 frente a 2021 Las ventas en Europa Occidental y Central aumentaron un más 28% en el primer semestre en comparación con solo más 15% de crecimiento en 2022 Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Canadá son un 50% más altas hasta la fecha hasta junio que el año pasado Las ventas de vehículos eléctricos fuera de los mercados antes mencionados aumentaron un 102% aunque partiendo de una base baja En general, los mercados de vehículos experimentaron una recuperación considerable Con un crecimiento interanual del más 17% en Europa en el primer semestre Pero más débil y más volátil en China El mercado mundial de vehículos ligeros fue un 11% mayor en el primer semestre de 2023 que en el primer semestre de 2022 Pero aún estuvo por detrás del promedio de 2015 hasta 2019 en 5 millones de unidades sobre una base anualizada Las acciones de vehículos eléctricos continuaron subiendo en todos los mercados Los eléctricos de batería, 10% y híbridos enchufables, 4,1% representaron el 14,1% de las ventas mundiales de vehículos ligeros al cierre del primer semestre En comparación con el 11,3% en el primer semestre de 2022 Noruega tuvo la mayor cuota de mercado de vehículos eléctricos en el primer semestre Eléctricos de batería, 75% e híbridos enchufables, 6% China tenía el 30,5% Europa el 19,7% Y Estados Unidos, el 8,7% Los mercados de más rápido crecimiento fueron Indonesia con 6,000 unidades eléctricas de batería y híbridos enchufables para el primer semestre Más 886% Tailandia con 39,500 unidades Más 370% Turquía con 12,300 unidades Más 326% Y Australia con 47,400 unidades Más 248% Las ventas de vehículos de pila de combustible FSEP En el sector de los vehículos ligeros han disminuido un menos 25% en lo que va de año Y se mantienen por debajo de las 20,000 unidades al año Las ventas actuales corresponden a 5 modelos de vehículos Y la mayoría de las ventas se realizan en Corea del Sur y Estados Unidos Estimamos que su población actual es de unas 60,000 unidades Carros Ok El Magazine Automotriz llega con el auspicio de Olicor Integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021 Jimena Tabara Headhunter de todas La mejor Carros Ok Autoridad Automotriz y Efecto Ambiental Responsabilidad Global Se unen a favor del medio ambiente para protegerlo Por ello, ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos Olicor Enseñor Autoridad Automotriz y Efecto Ambiental Artnem Łah